Tuve el privilegio de estar en la isla de Patmos, donde Dios me concedió ser arrebatada por cuatro días dentro del corazón de Dios. Cuatro días en la isla de Patmos, en la misma plataforma del apocalipsis, y por la misma puerta, porque vi la puerta estando al lado de la cueva donde Juan recibió el apocalipsis. Hay una puerta abierta que sigue abierta hasta el día de hoy, y por esa puerta oí la voz del Señor que me dijo ven y sube, y por cuatro días estuve dentro del corazón de Dios en la plataforma del apocalipsis. Son guiados por el Espíritu de Dios Cristo Lisbeth. ¡Aleluya a la Reina del Universo! Y fui enviada para traerte la vida eterna que Dios ha prometido a los que aman la verdad y la luz. Cruceda todo lo que yo hablo. Creas que yo soy el gran yo soy, y no hay otro Dios fuera de Melquisedec Lisbeth. ¿Cómo puede alguien decir hoy que Jesús era una figura masculina? No, 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 no. No, 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 no que se me pierda el anillo, que se me pierda el reloj si, yo prohíbo que el espíritu de par de la bequilla no me da la gana, Dios se ocupa de las joyas claro que si, yo le dije a los ángeles se me van y me buscan las joyas y el que las tenga se las saca y me las trae oh my god oh my god